El entrenador del Deportivo para la próxima temporada, después de unas largas negociaciones, se hizo a la luz. Joaquín Caparrós tiene 49 años, nació en Utrera, en Sevilla, y fue entrenador del Sevilla entre 2000 y 2005. Hace una semana se quedó a un paso de clasificar el equipo hispalense para la Liga de Campeones. Con anterioridad dirigió al Villarreal y al Recreativo de Huelva. El sucesor de Javier Irureta llegó este mediodía al aeropuerto de Albedro, donde fue recibido por emisarios del Deportivo. La plantilla regresará al trabajo dentro de dos semanas. Al fin, Augusto César Lendoiro respira tranquilo. Joaquín Caparrós firmó por una temporada. Y en poco menos de media hora la selección española se enfrenta a Bosnia-Herzegovina.